Porque no la miraba, porque no le hablaba, porque no la quería. El indio y la india no se podían encontrar donde se hacen uno los caminos. Carlos Salazar Herrera Éxodo Y es que a veces la sequía vacía los ojos de una mujer ante su insistencia para recibir un ínfimo toque celoso del rocío en su cabello. Que provoque un remolino de perversidades, donde ángeles blancos danzan en infiernos caducados. La emoción de sentirse viva la engarza al retumbo moribundo de las memorias, de jornadas de cuerpos poderosos llenos de tierras y cielos, paganismo y tributos, de espíritus tribales que se elevan en un éxtasis. La caída de una hoja seca en su rostro la devuelve a la misma soledad, tan desperdiciada, tan marchita de plegarias, de un guerrero que se secó con el tiempo. Una chispa salta de su piel morena, solo percibida con sutileza por sus piernas abiertas. Panal sin dueño que destila miel salvaje ante la faena de sus dedos, inexorables e incrustados en las promesas de pú en el día y de que ve en la noche. La vista solo apunta hacia él, leña verde que ahuma sus ojos, pero no nula la mente inquieta de una mujer que ahora ha encontrado otro plumaje, otros sonidos, otros gustos, otra cuenca de río colianas, que vuelven a moldearla, así como el barro virgen, en las manos de un dios. Adricina Larcón, Cartago, Costa Rica, 2022